Cerrando horas y demás... Ah, ahí en Italia y Surqui... Ah, a cobrar endeuros. Por eso es Sergi. Ah, a Sergi. Sergi. A Cracovia. Hola. ¡Claudia! ¿Otra sorpresa? Bueno. Sí. Bueno, bueno, bueno. Dale, besito, besito. Chicos, la vestuarista. Sí, no, no, pero no querrá confundirnos, ¿eh? No, no, si era la vestuarista. Ah, pero... ¿Estás haciendo retrasque como este? Sí, pero... Así queda como él. ¿Vamos a quedar como él? Sí. ¿Seguro? Sí, pasa. ¿A mí me va a crecer el pelo así como él? Sí, también. ¿Yo voy a estar flaquito así como él? Sí, también. La vestuarista es todo. ¿Estilizado y largo como él? Sí, vaya, chicos. ¿Voy a tener esa sonrisa como él? Sí. ¿Vamos a hacer gira como él? También. Ah, bueno, ¿y qué hacer nosotros...? Vaya, que lo estás esperando, besoarista. Abajo. ¿Dejar solo con Lolan? No, 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 no. Vamos en turnos. Sí, vamos a cantar, chico. Nosotros no vamos a dejarte sola con con Sergi Internacional, sonrisa perfecta. Cuerpo espelto, no, vamos a dejar, no. Bravo. La luz se apena, te apena. Venga, te apena. Sí, vamos a cantar, nada más. A yo se le queda rindo como él, yo iré cambiado. Vamos a estar mirándote por el circuito cerrado de cámaras. Permiso, permiso. Gracias. Bueno, Sergi, ¿cómo te preparaste? Viste cuánta gente que vino. Hermoso. Sí, tenés que levantar. Bueno, ahora vamos a hacer un tema con Sergi, ya que los primos se fueron. Vamos a hacer un tema. Estapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó su huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, Y de esta noche, todo va bien. Y de esta noche todo vale. Mi piel, mi piel, ves que se reconoce, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor Nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día Llenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena así Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Un fuerte aplauso para Sergio